¡Bienvenidos! Primer video del 2021, primer video del 2021. Ojo, ojo al piojo. Primer video y estamos a 18 de enero. Sí, me tomó algo de tiempo volver al ritmo, no estuve con otras cosas. Estoy preparando los cursos de Udemy. Ya terminé el primero que fue a revisión. Y bien, estoy todo listo. Voy a hacer videos seguramente informando sobre los cursos, dónde los encuentran, qué cubren y demás. Mucha espileta, mucho sol, mucha caminata. Les recuerdo que, bueno, soy un tester argentino, un senior developer engineer in test. Es larguísimo el título. Un pibe que hace automation. Argentino viviendo en Nueva Zelanda, Wellington, para ser más precisos. Y en este canal hablamos de todo lo relacionado a testing. Quizás un poquito inclinado de lo que es automation, que es mi especialidad. Pero bueno, eso no significa que no hablemos de testing. De hecho, vamos a estar hablando de testing. ¿Y qué mejor tema para hablar? ¿Qué mejor tema para empezar el año así picantes que el debate de automation versus manual? Automation, ¿reemplaza testing manual? ¿Testing manual va a morir por culpa de automation? ¿Cómo? ¿Qué está pasando con todo esto? Vamos a ver, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? Vamos a responder estas preguntas. Y finalmente voy a dar yo mi opinión sobre cómo todo esto encaja en este gigantesco puzzle que se llama testing en general. Automation, manual, ¿hay un lugar para cada uno? ¿Qué lugares? Vamos a ver todo eso y mucho más. Vamos a empezar el video. Pero antes, imágenes. ¡Bah! Durante estos últimos años me he encontrado con un poquito de todo. Me he encontrado con las empresas o los proyectos que dicen vamos a tratar de reducir los costos de testing automatizando. Otras que han dicho, bueno, vamos a reducir la cantidad de testers automatizando. Vamos a intentar automatizar todo lo que se pueda para reemplazar testing. Y como que está esta idea generalizada de que se automatiza para cada vez testear menos, ¿no? Al menos manualmente. Es un approach, en mi opinión, poco válido y no es muy sensato. Porque si bien hay muchas tareas que pueden ser ayudadas por herramientas, que en definitiva es lo que hace Automation. Hay muchas cosas que hace un tester manual que una automatización no puede hacer. Y ahí está el peligro para mí en pensar en que Automation puede reemplazar completamente al tester manual. Y también ahí está el problema, en mi opinión, de que los que se quieren meter en Automation o los que se quieren meter en testing dicen, bueno, Automation es lo que está pagando mejor. ¿Qué necesito para Automation? Programación. Que sí, necesitas saber programación. Pero, en mi opinión, esto es un video que tengo pensado hacer, no sé si justo después de este, pero en las próximas semanas. En mi opinión, el camino para empezar Automation Testing empieza por testing. Tienen que saber testear. Tienen que saber ser buenos testers. Tienen que saber cómo funciona testing. Cómo es la dinámica de testing. Porque si no saben eso, ¿cómo van a saber qué automatizar? Y sí, algunos me dirán que apuntan a que su rol sea completamente de Automation, entonces se van a basar en lo que los testers manuales le apunten como que hay que hacer. Pero ese, para mí, no es el mejor approach. Uno tiene que hacer un buen tester para de ahí empezar a automatizar. Ese es, para mí, la visión más holística. Y sí, es verdad que ahora el mercado está con desarrolladores que están haciendo testing. Entonces, como que la gente busca entrar por ese lado. Pero el tester, como vamos a ver en videos próximos, tengo una serie de videos muy interesantes para hacer con todo lo que es Automation. Por qué, cómo, cuándo, qué y por qué hacer Automation. Y por otro lado, todo lo que es la User Experience. Ese va a ser un video bastante picante. En el cual me voy a auto-escrachar con Siri y Alexa para probar un par de cosas bastante turbias que un sistema de automatización no podría probar, al menos no de manera sencilla. Y les quiero mostrar justamente con eso la importancia que tiene el tester manual, el tester funcional, el tester humano, ¿no? Que está ahí atrás de la pantalla mirando. Porque lo que buscamos con Automation es justamente automatizar para dar soporte a testing. No es automatizar para reemplazar testing. Es una diferencia bastante importante. Uno automatiza para que los testers funcionales, los testers manuales puedan enfocarse en testear cosas de valor que no estamos automatizando. Toda esa automatización va a parar a, no sé, los elementos que son repetitivos, regresión, todo ese tipo de cosas que tiene sentido automatizar. Porque hay muchas cosas de regresión que no tiene sentido automatizar. Y eso lo vamos a estar viendo en próximos videos. Y de ahí viene un poquito a la mano de que Automation vs. Manual es una dicotomía que es falsa. No existe el Automation vs. Manual. No es una pelea. No es un River Boca. No es un Barcelona-Real Madrid. Es Automation ayuda a testing manual. Testing manual descansa sobre lo que da Automation. Para justamente poder invertir el tiempo valioso de un ser humano en probar cosas que requieren de un ojo humano, de una experiencia humana, de manos humanas detrás de la pantalla. Por eso es que Automation vs. Manual no existe. No lo piensan así. No es un River Boca. No es un enfrentamiento. No es una guerra. Es justamente un complemento. Por eso cuando hablamos de Automation a mí me gusta decir Automation en Testing y no Automation Testing. Porque Automation no es simplemente automatizar checks y decir, sí, esto apareció, está bien. Esto apareció, está bien. Porque eso a la larga no es inteligente, no es mantenible y no nos da la información que uno quiere tener como resultado del testing. Porque el testing es eso. No es probar la ausencia de errores. Sino probar e informar sobre el estado de una herramienta, sobre el estado de un software, sobre el estado de una aplicación web. Eso es testing. Dar información para que los stakeholders, los developers, los product owners o quien sea tomen decisiones acertadas. Muchas veces uno como tester encuentra errores que sabe que no van a ser arreglados. Yo cuando trabajaba como game tester, por ejemplo, había errores que se llamaban non-shippable. Que era, sí, el error sabemos que está ahí en el juego, pero la verdad que no tenemos plata para arreglarlo ni tiempo. Y a la gente no le va a preocupar mucho. Así que, marche ese crash en el juego. No, no, fuera de jodas. O sea, era así. Los efectos de estos errores a veces eran o simplemente marcarlos como non-shippable y mandarlos a producción. O simplemente remover completamente la funcionalidad. Onda. Cuando el jugador abre el mapa, el juego explota. Listo, removemos el mapa. Funcionaba así. La industria de los videojuegos es bastante, bastante complicada. Con los tiempos, con el presupuesto y con cómo se maneja el desarrollo. Pero bueno, ese es un tema bastante aparte. Hoy les quería hablar de automation versus manual y por qué no hay que pensar en un enfrentamiento, sino en un complemento. Automation ayuda al tester manual. El tester manual es necesario. Automation no debería reemplazar completamente todo el flujo de testing. Porque hay cosas que las tiene que probar un tester manual. Hay cosas que tienen que ser probadas manualmente antes de ser automatizadas. Hay nuevos features. Hay user experience, user interface. Que necesitan de un ojo humano, de una experiencia humana. De un alma, si se quiere. Porque, como vamos a ver en próximos videos, a veces las máquinas no se comportan de la mejor manera. Y con esto, queridos amigos, los dejo. Este fue el primer video del 2021. Va a haber varios videos con charlas sobre por qué estrategias de automation testing. Unos videos muy interesantes sobre user experience e inteligencia artificial. Y también vamos a seguir revisando herramientas. Tengo ApliTools. Es la próxima herramienta que voy a estar revisando. Y voy a estar revisando también repositorios que me estuvieron mandando. Así que todo eso y un poquito más en los próximos videos de The Free Range Tester. Recuerden suscribirse. Toquen la campanita porque les va a avisar cuando hay video nuevo. Y dejen comentarios acá abajo de qué les gustaría ver. ¿Les gustaría que hable de algo en particular? ¿Les gustaría que revise algo en particular? Dejen todas esas sugerencias que yo les voy a estar leyendo, les voy a estar respondiendo. Y nos vemos en la próxima. Adiosito. Adiosito.